Hay otro tema interesante, voy a la pantalla, Biden ha firmado este desatino suyo de última hora que la gente se pregunta en primer lugar si lo escribió él o no, hay gente pidiendo una prueba de vida de Biden, dicen que se murió ya y que no aparece, debe aparecer mañana cuando regresa a la Casa Blanca, las especulaciones son muy grandes. Ahora, hay una firma en el documento que es muy rara, es distinta, esta que tengo a este lado es la firma que usa Biden tradicionalmente, ¿verdad? Esta es la firma que ha impuesto sobre las órdenes ejecutivas, que son cientos de órdenes ejecutivas que ha hecho, que por supuesto él que tiene demencia no debe acordarse ni qué son esas órdenes ejecutivas. No se acuerda él, ni me acuerdo yo, ni se acuerda usted porque ha sido un gobierno trabajado por mandato, por orden ejecutiva. Esta es la firma de las órdenes ejecutivas, esta es la más vista. Pero ahora cuando él firma el documento de la renuncia, la firma es esta otra que tengo aquí, que es completamente distinta. La pregunta es, ¿firmó él la renuncia o firmó otra persona? ¿Escribió él la renuncia o se le escribieron? ¿Dónde está él? Si usted mira, las dos firmas son diametralmente opuestas. Ya habrá quien diga, imagínate tú, el experto neurólogo que va a la Casa Blanca lo está tratando por Parkinson. Es un experto también coincidentemente en Parkinson. Puede ser que el hombre tenga un problema en el pulso, pero el problema es grande porque se le olvidó una buena parte del contenido que lleva la firma. ¿Firmó él o no firmó él? 305-728-2021. Déjame tu opinión. 305-728-2021. ¿Cómo van los gráficos? ¿Cómo se mueven los números después del anuncio? Aquí tenemos ya encuestas en un escenario directo en el que la contienda sea Trump contra Kamala. El gráfico en rojo es el de los republicanos. El gráfico en azul, obviamente, son los picos de tendencia demócrata. Trump tendría a día de hoy un 47.4% de aceptación para una elección general. Kamala, en menos de 24 horas, se recupera y tiene un 45.4%. Esta encuesta parece poco creíble, pero es lo que se está manejando. Están hablando de que Trump la está aventajando con dos puntos como promedio entre 67 encuestas que han sido promediadas para conformar esta gráfica. O sea, Sánchez Graz en América y mi equipo hemos procesado 67 encuestas, en las cuales debo decir que apenas creo, esto es un número muy loco, para lograr este resultado, 47 a 45. Por muy Kamala que seas, nadie en menos de 24 horas dura o logra alcanzar estos numerones. Pero bueno, esto es lo que dicen las encuestas. Ya sabemos, encuestas son. Me dio mucha gracia porque hace unos días el que dijo que no creía en ninguna de estas encuestas fue Biden. O sea, tiene sus apagones, pero cuando le conviene, enciende el bombillo. ¿Qué más tengo en cuanto a estas gráficas de las encuestas? Bueno, aquí está el promedio de las encuestas. La encuesta de CBS News dice que Trump tiene 51 y Kamala tiene 48. Trump le está ganando por tres puntos. Esta otra encuesta trabajada más en redes sociales y en las búsquedas que hace la gente en las redes con el apoyo de Google y las plataformas. Dice que Trump tiene 52 y que Kamala tendría 44. O sea, Trump le está ganando por ocho puntos. La agencia Roders dice que Trump tiene 44 y que Kamala tiene 44. Esto es más loco aún. Están empatados. La revista Forbes está diciendo que Trump tendría el 52 y Kamala el 48, que Trump está ganando por cuatro puntos. USA Today dice que Trump tiene 45 y Kamala 42 y que Trump le estaría ganando por tres puntos. ¿Qué otras encuestas tengo? El Instituto de Manhattan, ya saben dónde queda Manhattan, dice que Trump tiene 48 y Kamala 46. Dos puntos de diferencia. Esta otra dice que Trump tiene 47 y Kamala 43, le lleva cuatro. Por ejemplo, el Maris College Pool dice que Trump tiene 50 y le gana a Trump por un punto. Y así sucesivamente van dando 49 a 48, 47 a 45. O sea, el promedio de todas es la primera gráfica, que es la que hace el promedio de todo. Y dice que Trump aventaja a Kamala por dos puntos. Tiene 47.4 y Kamala tendría 45.4. Ese es el estimado. La revista Time, que trabaja esas portadas con ese nivel de arte envidiable, trabajó hoy una portada hermosa en cuanto a diseño, en el que se ve a Biden saliendo. Lo que le queda es un pie. No sé si este pie le alcance hasta noviembre. Hay una exigencia de que salga ya, porque si no puede correr, tampoco debería mantenerse como presidente. Y Kamala, que va muy segura y sonriente, de entrada. Así han recogido el trabajo de lo que está ocurriendo en las noticias en la portada de la revista Time. Esto es lo principal que ha estado pasando hasta este momento. No dejen de llamar, dejen sus opiniones. 305-728-2021. Ya está listo el comandante Jesús Daniel Romero, que tiene mucho que compartir de información a esta hora. La pausa es corta.